Y la verdad que escuchábamos los testimonios de los vecinos que nunca hubiesen pensado que el gas natural llegue a este barrio, nunca hubiesen pensado que haya un pavimento de estas características, un alumbrado público con la última tecnología, lámparas LED y la verdad que esto nos pone muy bien porque en momentos difíciles que hagamos pavimento, pongamos gas natural, es decir que el gas natural es calidad de vida. Esto es algo maravilloso porque años hacía que nos decían que por la ruta nunca iba a pasar, que no íbamos a tener el gas y ahora ves, gracias al gobernador y gracias al intendente que tenemos, esto es un sueño, es un sueño, aparte tenemos un pavimento, tenemos las luces LED, que estamos reagradecidos. Y acá en este barrio, un barrio que realmente se ha jerarquizado de la mano de nuestro jefe de gabinete, Juan Manzur, de la mano de nuestro gobernador y por supuesto con el acompañamiento y el trabajo del equipo que hay en Casa de Gobierno, hemos continuado pensando en mejorar la calidad de vida de lo que nos pide nuestro gobernador Osvaldo Jaldo todos los días. Que todo lo que hacemos en materia de obra, todo es absolutamente con el acompañamiento de este gobernador Osvaldo Jaldo que siempre está acercándonos los recursos para que mejoremos la calidad de vida de nuestro vecino. Hoy vemos este Simoca que viene progresando de la mano del gobierno de la provincia, con el acompañamiento del jefe de gabinete, el doctor Juan Manzur, que le manda saludos a todos los simoqueños, que simplemente palabras de agradecimiento y afecto para todos los simoqueños que cada vez que venimos nos reciben muy bien y nosotros nos vamos muy contentos de acá de Simoca. Gracias.